Buen día a todos, ya me conocen, Sergio Rojas, responsable de dar el servicio al registro de la ACNIC. Ya habrán escuchado un montón de veces, hago también esto fase 2, fase 3, etc. Pero una vez más, vamos a tener que presentar algo un poco más detallado de lo que fue ayer. Bien, todos sabemos que tenemos un barra 11 en esta fase y esta es la forma en que fue distribuido este bloque. Hemos consumido el 83% a asignaciones y ESPs y el 5% para usuarios finales. Y cuando hablamos de usuarios finales, nos referimos a organizaciones que asignan la dirección ESP para su propia infraestructura. no reasignando terceros. Tal es el caso de bancos, financieras, universidades, entes académicos, restando así el 12% de este barra 11. Esto totaliza el 85% de uso de este barra 11. Perdón, 88%, 5 más 3. Este 88% se distribuyó de la siguiente manera. Asignaciones a ICPs iniciales llevan el 60%, es decir, organizaciones nuevas que aún no tenían bloques IPv4 asignados por la ACNIC. Mientras que el 35% fueron asignaciones adicionales a miembros o ICPs que ya tenían bloques IPv4. En cuanto a usuarios finales, el 4% fue para asignaciones iniciales y solo el 1% fueron asignaciones adicionales a usuarios finales. Tenemos aquí el top 10 de las asignaciones por país, encabezado por Brasil con el 75%, seguido a Argentina con el 8.2%, Chile con 2.3%, también México con 2.3%, Colombia 1.9%, Honduras 1.7%, Venezuela con 1.1% y Panamá, Costa Rica y Perú por debajo del 1%. Esta es la forma en que se distribuyó, o sea, los top 10 de las asignaciones en este barra 11. Ayer mostramos una proyección de agotamiento de esta fase, pero estaban un poco solapadas los distintos modelos de predicciones. Entonces, vemos aquí al comienzo de la fase, porque esta fase activamos en junio del año pasado, los tres primeros meses teníamos un comportamiento bastante lineal, por eso es que graficamos una predicción lineal y esta fecha nos daba como predicción de agotamiento a mediados de enero más o menos. Luego al cuarto mes vemos que hay bastante variación aquí en el comportamiento de las asignaciones, por lo tanto decimos hacer otros modelados. Y tenemos aquí una predicción polinómica de grado 2, que más o menos acompaña el comportamiento de las asignaciones. Esto nos da una fecha de agotamiento a finales de noviembre más o menos. Pero aún así la proyección no acompaña tanto el comportamiento. Sin embargo, aquí tenemos un modelado de grado 3, donde sí realmente vemos que la línea roja acompaña el comportamiento de asignaciones, por lo tanto este es el modelado de proyección más acertado, por lo tanto tenemos una fecha de agotamiento del día 26 o 27 de octubre más o menos. Esta es la cantidad de asignaciones que hemos realizado en esta fase. Como los ISPs son las que más demanda de direcciones ISPs tienen, estas dos líneas, las de arriba, la verde y la púrpura, marcan asignaciones a ISPs. La verde son ISPs iniciales. Vemos que casi todo el espacio fue asignado a proveedores de Internet, pero asignaciones iniciales, mientras que el púrpura son asignaciones adicionales. Los más bajos aquí son usuarios finales. Bancos financieros, entes de gobierno, instituciones educativas. Bien, eso es todo con respecto al reporte de esta fase 2. En el foro de política se va a discutir justamente la ampliación de esta fase, así que sería bueno que participen en la tarde del foro público de políticas, porque va a cambiar, si se llega a aprobar esta propuesta, van a cambiar las fechas de agotamiento. No sería octubre. Así que, ¿alguna pregunta al respecto? Bien, muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.